Música Con este campeonato, esto es todo nosotros, de verdad que a Dios que nos siga bendiciendo y que esto sea una de muchas más ¿Cómo te sentiste en el momento aquí? Definitivamente no pudiste jugar, sin embargo ahora estás viendo lo que ha pasado Bueno, como te digo, se hizo todo el esfuerzo, el trabajo pero el tiempo no digo, más que contento ¿Cómo valoras el trabajo de la directiva, de la gerencia para este campeonato? De verdad que es tremendo trabajo o sea, desde el manager, el gerente, los coaches, todo el mundo y los peloteros también, siempre estuvimos ahí y de verdad que es un buen trabajo Música